hoy le damos la bienvenida al estudio de televisión a van esa banca ella es una gran empresaria una persona muy trabajadora y que también le gusta ayudar asesorar eso es muy importante porque no solamente es tener una empresa y vender y hacer dinero hoy día pues hay que dar otro servicio y ella pues lo ha enfocado de esa manera tal vez ése sea su éxito no van esa banca que tal bienvenida gracias buenos días bueno no sé si es el éxito si es la vocación o todo un poco no y probablemente viene a raíz de lo que he vivido mi infancia demostró lo que pasaron mis padres entonces yo jude que mis clientes no pasarían por penurias sino que realmente podrían contar con servicio profesional de hecho en nuestra política es con el logo cuidando de su casa cuidamos de usted pero no solamente de su casa digamos hablamos en principio de bien de servicios inmobiliarias seguros etcétera pero ante todo la idea es de proteger el patrimonio del cliente puedo tejerle al cliente lo que tanto le cuesta es verdad hoy día bueno es siempre no toda la vida pues se ha hablado de bueno puede comprar invertir el ladrillo invitamos el ladrillo que es realmente lo que nos va a dar más seguridad y va a ser nuestro plan de pensiones para un futuro pues se teníamos mucho en mente la invertir el ladrillo pero bueno ya hemos visto lo que ha pasado hace años atrás y tal y ahora está saliendo muchas noticias de inversión en oro invertir en oro yo sé que bueno pues ha salido muchas noticias que tú estás muy preparada en este tema que puedes asesorar mucha gente con seguro con todo entonces pues si te parece nos vamos a centrar un poquito en todo esto no en lo que puede ser para nosotros puede ser interesante para nuestros telespectadores el que está pensando puedes hacerse un plan de pensiones puedes asesorarlo y que lo que nos va a venir mejor vale yo creo que ante todo es muy importante debemos de conocer al cliente en la inversión el ladrillo es muy buena pero no es lo mismo invertir que comprar entonces dentro del mercado de los seguros dentro del mercado de las inversiones dentro del mercado de todo siempre hay que saber seleccionar entonces para nosotros es primordial saber qué es lo que quiere el cliente qué horizonte temporal tiene y cuáles son sus objetivos a corto medio largo plazo porque solamente conociendo al cliente en ese sentido se le puede aconsejar una cosa u otra si no seríamos unos temerarios francamente que sobre todo el tema de la inversión en ladrillo digamos en la compra inmobiliaria estamos hablando de cantidades importantes y para mucha gente es una única compra en toda su vida y por ello es importantísimo saber vale de qué presupuesto estaríamos hablando pero sobre todo cuáles son los objetivos y qué esperamos con ello luego este patrimonio que nos cuesta porque obviamente todos tenemos que trabajar duro para conseguir pagarlo bien directamente como una compra en efectivo o bien a través de financiaciones pues obviamente luego hay que protegerlo y kiyosaki en su libro ya lo dice bien claro que no es lo mismo comprar que invertir entonces invertir es en algo que nos va a dar un producto que nos puede dar liquidez rendimiento etcétera aunque sea con una cantidad que no llegamos por alguna vivienda pues ya tiene que pensar en una cantidad ya de entrada y si vas a poder realmente pagar la no muchos ya lo compramos por dos simplemente para vivir no como inversión aunque incluso ahí tendríamos que mirarlo luego los planes de pensiones están bien tienen sus ventajas fiscales pero tenemos luego una serie de problemas de que no estaremos depende del mundo financiero no está dando rendimiento positivo muchos de ellos y que no puede disponer del dinero tampoco que eso es otra no van exacto salvo en circunstancias pero normalmente queremos no estar en ellas francamente y entonces por eso efectivamente cada vez más estamos recomendando a los clientes que inviertan inviertan porque es una compra que compren que ahorren en oro físico pero hablamos de oro físico no el oro papel podemos los fondos que invierten en oro etcétera es otra vez un producto más bien financiero aquí estamos a compramos si compramos gramos kilos lo que podamos hay otra pregunta aquí le compramos eso es otra que le compramos si vemos hay varias formas de comprar oro pero no solamente tampoco tenemos que tener en cuenta a quien compramos sino también luego a quien vendemos y cómo vendemos entonces nosotros en nuestro caso trabajamos con una empresa broker porque todo eso es a través de empresas especializadas está fuerte me imagino con una reputación alemana pero ya digo hay varias empresas obviamente y de nuevo aquí vamos a ver el cliente de cuánto dispone cuánto podría y nosotros hemos mirado que es un producto sin obligación de ir comprando constantemente y aunque yo recomiendo de que en vez de hacer una compra directamente puntual como no sabemos en qué punto del mercado estamos y yo siempre recomiendo a la gente de comprar poco a poco si puede tres mil cinco mil diez mil perfecto y luego ir añadiendo periódicamente para que estemos en todas las fases en todos los ciclos económicos y sabiendo que lo puedes recuperar cuando quieras porque tú también lo puedes tener no sé si lo puedes tener físicamente en casa o lo puedes dejar en el depósito con las empresas colaboradoras la ventaja es que una casa por ejemplo si necesito liquidez no puede vender un trocito de ella la tengo que vender completamente y depende del mercado tenemos oferta demanda menos que con el tema del oro físico sí que puedo vender simplemente para la cantidad que yo quiera y además es que es una un sistema de que en ocho horas lo tenemos en la cuenta del cliente porque además no hay sorpresas se vende al precio oficial el fix de londres que por lo tanto el cliente no tiene que empezar a negociar y llevarlo pues a la refinería para que le valoren y le digan cuánto le van a comprar a comprar o cuánto le van a pagar etcétera entonces quiero decir que dentro de cada tema yo recomiendo tener oro mínimo 5 máximo un 30 por ciento del patrimonio no pongamos nunca todo sobre un solo caballo porque justamente nuestra misión es proteger al patrimonio y proteger se hace a través de la diversificación por lo tanto dentro de la diversificación vamos a ver que tengamos productos vemos que protegen realmente al cliente y no recomendamos especular porque entonces ya saldríamos del tema si podría dar rendimientos pero ya no estamos en la idea de proteger lo que tenemos o de ir construyendo un patrimonio después o ante todo conocer al cliente y luego dentro del conocimiento de las posibilidades y los objetivos del cliente recomendarle cierta cantidad pero yo ya digo y yo recomiendo siempre periódico es que es una cosa el riesgo de tener también el dinero en casa porque tenemos que ver los pros y los contras de esto no van y está siempre entonces serían esos pros y esos contras de pues todo tiene pros y contras y dentro de los pros y contras tenemos que ver que buscamos lo más seguro o lo que más cuadra con los objetivos del cliente y obviamente pues hay empresas que que venden muy bien pero que tienen pues unos beneficios o unas comisiones altas a la hora de comprar menos a la hora de vender las hay otras que bueno ganan obviamente cuando se compra cuando se vende eso en todos los mercados porque al fin y al cabo esos mercados no ahora mismo no según si se mira en internet y tal el oro está a la alza digamos está cerrando en históricos y que es fantástico pero tampoco soy de las que digo pues ahora hay que comprar y meter todos los ciclos económicos subida bajada digamos hay siempre rectificaciones de mercado por eso digo ir comprando en todas las fases que estamos subiendo sí que hasta donde subiremos no lo sabemos que pueda alguna rectificación por supuesto por lo tanto es tan bueno que cuando necesito vender y necesito de esta liquidez y puedo decidir solamente esta cantidad que necesito 2000 pues vendo para 2000 no estoy obligada a venderlo todo y como en aquel momento tampoco sé en qué exactamente en qué exacto punto de la del ciclo estoy pues vamos corriendo y se van protegiendo digamos con las subidas y bajadas al haber comprado en todos los momentos cuando sube ganamos en valor y cuando bajas porque puede haber una rectificación de mercado vamos a ganar en volumen no lo olvidemos realmente siempre estamos ganando en cualquier punto del ciclo que estemos como es como funciona por ejemplo yo digo bueno pues tengo a ver tengo 500 euros que hago con ello el banco no me da nada tampoco con esto hago nada en un plan de pensiones que tampoco lo voy a poder recuperar si me hace falta al siguiente o en el corto plazo no como funciona van esa realmente este sistema perfecto pues ante todo eso sí que lo voy a decir a la persona que necesita estos 500 euros en un plazo corto de pocos meses y yo no le aconsejaría hacer gran cosa con ellos y no debemos tenerlo como liquidez ahora si esos 500 euros o los que sean no los necesitamos en al menos pues un par de años un año dos lo que sea aunque hay libertad de venderlo en cualquier momento y se puede hacer liquidez en cualquier momento pero como estamos hablando de un plan conservativo de ahora para un futuro y estos 500 euros pues bien hablaríamos con el cliente cuáles son sus objetivos pero en su momento si dice que sí que lo quiere invertir en oro pues entonces lo que se hace es abrir un depósito a nombre de este cliente y obviamente se controla en todos sus datos sus datos personales y entonces se abre el depósito se manda la transferencia a la al broker que le va a comprar el oro y en máximo dos días ya lo tiene en su cuenta como depósito digamos como oro si dice que lo quiere tener en su casa pues se avisa y se le entrega en su casa ojo hablando de 500 euros por ejemplo teniendo en cuenta que el oro está entre 30 y 40 gramos estaríamos hablando de 10 12 gramos de oro pero que está bien porque un teléfono es un ejemplo efectivamente un través de la gente no es consciente vemos que el teléfono el smartphone que llevamos todos pues eso en oro pues sería equivalente a un kilo de oro más o menos que estaríamos pues con 40 mil euros en la mano no y la ventaja es esto que luego no tengo que vender los 40 mil euros de golpe o lo que tenga juntado sino que yo puedo dar orden de venta la empresa misma el broker calcula cuánto oro tiene que vender en aquel momento porque obviamente hay una revalorización los últimos 12 años está dando un 11,4 por cien pero digamos que un días por cien anual está muy bien los intereses están en cero y hasta incluso parece que drag ha decidido que lo va a poner en negativo entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso digo diversificar tener oro en cada patrimonio aunque sea 500 euros y ahorramos pues a lo mejor solo 75 euros al mes pero 75 dos mes son 900 euros al año digamos que no tiene riesgo o sea que ahí realmente es tangible y ya están dado la seguridad que tú tienes en tu casa y que si en tu casa ahí estamos bien en las cajas siempre para lo desconfiado que no se pide que no tengan casa con una película que no tenerlo el horcho ningún problema se puede guardar donde quiera colgado al cuello si quiere y lo puede vender en cualquier momento la verdad que el oro ha sacado a mucha persona de apuro en la persona que está escuchando dirá pues cierto es que yo es como bueno pues tenía esa joya del pasado de la familia y tal y con la época de la crisis pues ese oro se ha sacado a mucha gente del apuro y en este caso y luego estábamos hablando del oro industrial es decir el que no está trabajado para joyería que es el oro puro y que son los lingotes además del lbma el good delivery que luego es una garantía de la reventa luego no hay que fundir primero para ver qué calidades etcétera sino que trabajamos solamente con el tipo de oro industrial que hay una demanda de hecho de la industria porque todos en nuestros teléfonos cables etcétera llevamos oro para las conexiones que mucha gente tampoco es consciente de ello el oro tiene la ventaja que puede fundirse todas las veces que queramos sigue teniendo sus características así que en la joyería está bien pero claro ahí pagamos una gran parte por el tema artesanal la creatividad también las pedidas piedras que ya no es exacto exacto en la sociedad pues ya puede llevar una piedra ya eso si te vas a comprar el oro le quitas la piedra exacto debemos que la joyería es un es diferente tenemos no es realmente como inversión está genial si tenemos estas joyas que siempre podemos recorrer efectivamente a la venta pero nosotros aquí estamos hablando del ahora inversión en el oro industrial en los lingotes entonces bueno pues personas que estén interesadas en este este tipo de inversiones no de invertir en oro de tener una rentabilidad de poder asegurarse no un futuro el día de que te jubiles o para tus hijos que van a estudiar a una universidad y lo tienes ahí cómo tiene que hacer cuáles son los pasos a seguir van esa bueno en el principio podían contactar con nosotros y entonces una primera reunión con el cliente porque cada persona es distinta y entonces tendría una reunión con ellos para ver de qué disponen cuáles son sus objetivos en tiempo y entonces ahí totalmente en privado personalizado y sin compromiso y totalmente sin compromiso y desde luego de totalmente en privado y nosotros al ser agentes tanto de inmobiliarios como de banco etcétera y nosotros estamos aquí en la plaza de la iglesia entonces se pueden contactar con nosotros solicitando una cita al teléfono mío el 6 3 9 6 7 1 8 9 3 y hace muy bien los números que nos va a ser el esquema de cómo va realmente el tema no aquí en la tele pueda hacer un resumen y asesorar sobre todo asesoras digamos es más bien una idea en general pero luego hay que adaptarlo a persona por persona que lo ve y que lo vean claro no porque claro el dinero pues la persona hay personas que le cuesta mucho pues ahorrar tiene su ahorrito y luego pues quiere saber bien dónde lo pone tiene su mérito y hay que valorarlo y hay que respetarlo verdad que te cuestan tanto van y si cada vez más pues la verdad que te agradecemos mucho que hayas venido ya sabes que es tu casa que ya has aprendido el camino para que vengas cuando quieras porque otro día podemos hablar si te apetece pues el sector inmobiliario como cómo está hoy por hoy en el siglo que estamos aquí cómo está el tema que hay mucho que hablar de ese tema pues para no confundir un poco y no mezclar pues ya quedas invitada por no se puede además nos interesa mucho saber cómo está el sector inmobiliario muy bien que hay muchas leyes nuevas y podemos hablar de ello para actualizar a todo el mundo esto también que no firmemos cosas que luego nos van a pasar luego lo que ha pasado pero esas cosas saben muy bien de eso pues quedas invitada vanessa y ya saben nuestros telespectadores que próximamente vendrán a hablar de un tema muy interesante como es el sector inmobiliario muy bien es en la número uno muchas gracias vanessa por estar aquí hasta luego vamos a dar paso a publicidad volvemos enseguida